CUA Información Nosotros queríamos hacer fundamentalmente dos cosas en esta rueda de prensa. El manifiesto creo que lo podéis leer en detalle, es suficientemente explicativo, pero fundamentalmente lo que queríamos denunciar es la actitud de la derecha venezolana de una derecha que está girando hacia la extrema derecha y que está dando un salto cualitativo en sus estrategias de ataque al gobierno bolivariano de Venezuela. Ese salto cualitativo y equivocado, claramente erróneo a nuestro juicio, pasa por o está pasando por el uso de la violencia en manifestaciones, el uso de la violencia, la creación de disturbios callejeros, el ataque con cócteles Molotov a policías, la quema de instituciones gubernamentales, todos estos hechos para el movimiento de solidaridad con Venezuela no son hechos cuestionables, son hechos objetivos, que están en fotografías, que existen vídeos y que solamente debido a que una parte del gran entramado de medios de comunicación social, sobre todo los grandes, obedecen a veces a intereses que no son la verdad, por ese motivo no salen más quizá en Europa. Por eso creíamos conveniente hacer aquí esta denuncia de esa violencia, que no es casual, que surge como consecuencia de una derrota política de la derecha, una nueva derrota política de la derecha venezolana, que sabéis que perdió las elecciones municipales en el mes de diciembre. Les ha bastado solo un mes y medio para no aceptar, en definitiva, esa derrota política y para cambiar de estrategia, decíamos antes que equivocada, porque claramente les va a conducir, por un lado, a una condena muy clara de la opinión pública internacional y, por otro lado, de los países, afortunadamente Venezuela no está sola, de los países del ALBA, de los países de MERCOSUR, de los países de UNASUR. Si la derecha venezolana y el imperialismo detrás siguen en su estrategia de usar la violencia contra Venezuela, obtendrán condenas y críticas muy claras del movimiento de solidaridad mundial, al que pertenece el movimiento de solidaridad español con la revolución bolivariana y también, sin ninguna duda, de instituciones latinoamericanas de integración regional que ya los están defendiendo. Por poner un ejemplo, hace una semana, diez días, MERCOSUR sacó un comunicado, MERCOSUR, es un órgano, como sabéis, que representa a Venezuela, a Argentina, a Uruguay, a Brasil, también a Paraguay. Estos son cinco gobiernos que se han posicionado con un comunicado muy duro diciéndole a la derecha venezolana que estas movilizaciones, estas manifestaciones que acababan en violencia, tenían como objetivo la desestabilización de Venezuela y, en el fondo, la subversión del orden constitucional. Por tanto, no estamos locos a la hora de denunciar que hay un golpe de Estado latente que se está buscando crear el clima propicio en Venezuela para dar un golpe de Estado nuevo, obligar a Maduro a renunciar o cualquier otro objetivo, en el fondo, fascista. Cuando decimos la palabra fascista, hay algunos que se asustan, se dicen que exageramos mucho y que somos unos locos. No, no es cierto. No es cierto. O sea, la crisis mundial está provocando un auge del fascismo internacional en distintos sitios. Y la crisis internacional tendrá salida por la izquierda o por la derecha. Y para no dar muchos ejemplos, solamente diré que Marine Le Pen en Francia hoy está en las elecciones europeas en un puesto muy importante y es un partido racista y fascista. Por decir otro ejemplo, recientemente, en Breakkick, en Noruega, hubo un asesinato de 77 jóvenes de izquierda a manos de un francotirador de ultraderecha. Por hablar del imperialismo norteamericano, Sara Palin, recordar que situó, si os acordáis, situó en el objetivo, tenía una especie de símbolo que era un blanco de rifle señalando a objetivos demócratas. Bueno, finalmente lo consiguieron porque hubo una, creo que era una diputada, senadora norteamericana del Partido Demócrata, que recibió un tiro en la cabeza en Arizona en 2011, si recordáis, ¿no? Por no hablar de España, donde también hay grupos fascistas que están actuando con impunidad y que el gobierno del señor Rajoy no persigue, ¿no? Por no hablar de Ucrania, donde ya se habla del peligro fascista en Ucrania, ¿no? Y donde hemos visto qué tipo de violencia se ha empleado. Es decir, no estamos hablando de tonterías, ¿no? En Grecia existe Amanecer Dorado y en Venezuela hay una derecha que tiene el dilema siguiente, elegir entre una opción democrática, que es aguantarse cuando pierde las elecciones y, por tanto, acumular fuerza política tras hacer su trabajo, plantear alternativas políticas a lo que el gobierno de Maduro plantea, o optar por una vía violenta de ultraderecha, que todavía tienen tiempo a frenar. Nosotros creemos que se han metido por esa deriva de una forma desesperada porque no aguantan democráticamente tantas derrotas electorales, primero del presidente Chávez y ahora del presidente Maduro. Detrás también queremos denunciar la mano norteamericana. En el comunicado que ha leído Luis está muy claro qué es lo que ha dicho el senador John McCain, que es un republicano también de extrema derecha de Arizona, pero le está diciendo a Obama que invada, le está pidiendo a Obama, esto hace siete días, ¿verdad?, que invada, que mande buques, que mande tropas. Todo esto a la vez está animando a la ultraderecha venezolana para que al final, bueno, cometan algún tipo de barbaridad. O sea, nosotros estamos convencidos que el pueblo de Venezuela está con el presidente Maduro, lo han demostrado las elecciones de diciembre, que no han tenido ese escaso margen, escaso margen pero suficiente, ¿no?, para vencer que tuvo Maduro hace unos años y lo que quieren evitar claramente, hace un año, no, perdón, hace unos meses, lo que claramente quieren evitar es que el gobierno Maduro, que la revolución bolivariana se consolide, que siga avanzando y que, de alguna forma, Maduro siga representando el liderazgo que el presidente Chávez tenía, ¿no? Obviamente, el movimiento de solidaridad con Venezuela, del Estado español, tenemos que denunciar esa actitud del imperialismo norteamericano. Si algún país pidiera la invasión de Estados Unidos, imaginaros, hipotéticamente, ¿qué no diría el imperialismo norteamericano? Y habría que hacerse una pregunta, ¿no?, ¿cuándo es legítimo derrocar un gobierno democráticamente elegido? Nosotros creemos que nunca, ¿no? Si somos demócratas hay que aguantarse el periodo que la Constitución mantenga o prevea en la oposición y simplemente aceptar esas reglas del juego. Si no se aceptan las reglas del juego, si se empieza a promover la violencia, si se empieza a utilizar a colombianos paramilitares para asesinar a dirigentes populares o a jóvenes para crear esos disturbios, esas algaradas que creen un clima pro golpe de Estado, estaremos ante una actitud fascista, golpista y, desde luego, inaceptable desde todo punto de vista democrático. Nunca es legítimo derrocar a un gobierno, más que si son las urnas las que lo destituyen. Por tanto, todo nuestro apoyo a la revolución bolivariana, todo nuestro apoyo al presidente Maduro en esta situación compleja y el movimiento de solidaridad de Venezuela en España con el movimiento mundial de solidaridad internacional con la revolución apoyaremos a Venezuela hasta el final, hasta siempre, ¿no? Sí, en estos momentos, casualmente ayer, el presidente Maduro, en el Palacio Presidencial de Miraflores, se reunió con los moteros y expresó allí varios planes. Habló de muchas cosas, pero sobre todo de la captura de dos individuos que estaban planificando, digamos, hacer atentados, atentados con coche bomba, ¿eh? Para desestabilizar aún más si cabe, crear el caos más allá de lo que ya es hoy en día. Es decir, pasar a una acción, digamos, terrorismo. Esto ya entra dentro de la palabra terrorismo, ¿no? Y se sabe de que esta persona, sobre todo uno de los que fueron capturados y que anoche, sobre las nueve de la noche ahora de Venezuela, el ministro informó de los planes terroristas de este individuo que trabaja para una empresa en Estados Unidos, precisamente a finca de Miami, y se le cogió con varios teléfonos, nueve o once teléfonos móviles, con, digamos, partidas importantes de dinero que le estaban enviando desde varias partes del mundo. Este hombre viene de Oriente Próximo, este individuo, y por lo tanto viene, digamos, con una estrategia mucho más allá de lo que pueden ser los paramilitares colombianos que puedan estar dentro del territorio venezolano. Y, evidentemente, yo quiero aprovechar un poco la ocasión para decir aquí las palabras del compañero Maduro, del presidente de la República Bolivariana. Bueno, paz. La paz está por encima de todo. Y, evidentemente, la gran sabiduría que tiene hoy por hoy el presidente es de que no va a caer en la tentación de estos grupos, no solamente internos, sino de los externos que intentan desestabilizar el gobierno. Y, por lo tanto, al no caer, digamos, en esa provocación de crear lo que en cualquier sitio, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo en España, muy próximo. Aquí la gente se manifiesta en las calles por sus derechos. Y es reprimida con violencia. Sin embargo, en este momento en Venezuela la orden es totalmente contraria. La policía, las fuerzas de seguridad que tienen todo el derecho de combatir este tipo de acciones, sin embargo, están siendo calmados. Y el que se pasa de la raya y de las órdenes que están estipuladas por el gobierno son automáticamente arrestados y llevados a la justicia. Por lo tanto, yo creo que es importante que esto lo puedan transmitir los medios de comunicación. Venezuela no va a caer en la tentación de reprimir las manifestaciones, que tiene todo el derecho del mundo. Porque, como bien decía Frank y decía Pedro, la revolución bolivariana, el gobierno bolivariano, tiene el apoyo y el respaldo popular ganado en las urnas. Por lo tanto, es un gobierno democráticamente elegido en las urnas. Y por lo tanto, no puede caer en la tentación de que se les incite a, digamos, que actuar de la manera que cualquier gobierno del mundo tendría que actuar. Venezuela vive bajo el imperio de la ley. Y cualquier estado que vive bajo el imperio de la ley tiene todo el derecho del mundo de actuar en defensa de los intereses de los subciudadanos con las medidas que el Estado les proporciona. Sin embargo, en este momento, el llamamiento del presidente Maduro es paz, unidad nacional y no caer en la tentación de los enemigos. Es que en el año 2004, 80 paramilitares colombianos, 80, 80, fueron detenidos en Caracas cuando pretendían dar un golpe en el marco del revocatorio. Luego viene de lejos la implicación de los paramilitares colombianos con la ultraderecha venezolana. Viene de lejos, ¿no? Y luego la frontera de Táchira, que es la zona, el departamento que está más cerca de Venezuela, pues hay pruebas de sobra de que pasan los paramilitares colombianos, pasan la frontera, vuelven, están violando el derecho, ¿no? De eso podrá contar más, pero cuando el presidente Maduro afirma que haya una implicación, pues obviamente la hay, porque a esos muchachos alguien los ha entrenado, alguien los está dirigiendo, aunque hemos visto ahí a Leopoldo López muy a cara descubierta, ¿no? Pero tienen que tener un entrenamiento. Ahí había cócteles molotov, ¿no? Y son estrategias casi de guerrillas urbanas. Por tanto, le damos credibilidad a esa teoría, ¿no? En las movilizaciones siguientes que va a haber, nosotros estamos convencidos que el pueblo venezolano, en su mayoría, está con Nicolás Maduro, está con el presidente Maduro. No es que lo creyamos nosotros, repito. Es obvio que acaba de haber unas elecciones en diciembre donde ha sacado una gran mayoría electoral y, de alguna forma, ha sido derrotada otra vez la derecha venezolana, ¿no? Entonces, que haya nuevas manifestaciones, las habrá. Estamos convencidos que va a haber manifestaciones de apoyo a la revolución bolivariana. Las está habiendo, ¿no? De hecho, no se informa aquí tanto en España, pero hay movilizaciones casi semanales, ¿no? Últimamente. La sociedad venezolana lleva mucho tiempo polarizada entre los que están a favor de la revolución, los que están en contra, y se manifiestan con absoluta normalidad y absoluta libertad, hasta ahora que ha habido una parte de la derecha que ha decidido usar la violencia en las movilizaciones, ¿no? Eso es lo que no es aceptable, porque eso subvierte las normas de un Estado de Derecho, ¿no? No es razonable. Y, efectivamente, se han utilizado tácticas violentas y está demostrado. Ahí hemos visto una institución de la Fiscalía en una fotografía donde había muchachos tirando cócteles molotov contra la Fiscalía. Los hemos visto volar sobre la policía, ¿no? Eso nos parece que es indudable. No es malo que esté polarizada una sociedad si se defienden desde posiciones pacíficas en las movilizaciones y en unas posiciones determinadas. Lo malo es si se usa la violencia y eso es lo que estamos rechazando en este momento. Pero no nos cabe duda que esa mayoría electoral puede tener una mayoría social en la calle y hoy por hoy eso lo tiene Nicolás Maduro. Por poneros un ejemplo, fijaros, el año pasado, en Brasil, en junio, acordaros qué grandes movilizaciones hubo en Brasil. Pero, ¿acaso hubo una condena de Mercosur? No, no la hubo. ¿Y sabéis por qué? Porque esas movilizaciones no buscaban derrocar a un gobierno. Mercosur, sin embargo, sí ha sacado ahora, hace una semana, ha sacado una declaración condenando porque esas movilizaciones están buscando derrocar al gobierno venezolano. Eso es lo grave, ¿no? Y el uso de la violencia, claro. Y un Asur. Un Asur también, ¿no? Que los medios de comunicación están jugando un papel bastante siniestro. Los medios de comunicación son propiedad de los capitalistas. Y ya dije que la revolución bolivariana de Venezuela al capital les produce bastantes inquietudes porque es un modelo alternativo. Es un modelo alternativo en el que los pueblos, cualquier pueblo del mundo, puede mirarse como en un espejo de que la realidad puede ser organizada de otra forma. Entonces, claro, esto contraviene directamente los intereses del capital. Los medios de comunicación son propiedad de ese capital y evidentemente juegan su papel. Está clarísimo. En algunos sitios hay una campaña orquestada. En España yo creo que es evidente, ¿no? Por la unanimidad que tienen todos los medios en tocar ciertos temas, en presentar ciertas imágenes, etc. Pero independientemente de que haya una campaña orquestada o no, es evidente que al carro de la difamación de la revolución bolivariana se suman todos los medios del capital sin que nadie los llame de motu propio y con entusiasmo hacen tan siniestra jugada. Si te refieres al movimiento de solidaridad con Venezuela, nosotros estamos abiertos a cualquier colaboración con cualquier entidad social o política que evidentemente esté por la labor de difundir las conquistas sociales y políticas de la revolución bolivariana. Porque es que nosotros es lo que apoyamos, como se ha dicho en estos documentos y en nuestras intervenciones, la labor social y política de la revolución bolivariana. Desde esa perspectiva, cualquiera que venga a colaborar en esta tarea, bienvenido sea. Pero es evidente que los grandes partidos, por lo menos a nivel de partido, no están por la labor. De hecho, corríjame si me equivoco, pero la moción en el Parlamento Europeo contra Venezuela corre a cargo de Luis Yañez, eurodiputado del Partido Socialista Obrero Español en el Europaparlamento. Entonces, ya partiendo de esta base, evidentemente esta moción no ha podido ser presentada sin el permiso del partido. Eso está clarísimo. Eso no quita que a nivel individual algunos militantes de algunos partidos, más concretamente del PSOE, se posicionen a favor de ciertas conquistas de la revolución. Está claro. Pero como partidos, está claro que su posición es neta. Se posicionan en contra de la revolución bolivariana. Por lo que dije antes, son partidos que defienden al capital y la revolución bolivariana es una alternativa al capital. Eso no quita, insisto, que nosotros colaboremos con cualquiera que esté dispuesto a difundir las luchas y las victorias de la revolución bolivariana que son muchas y muy valiosas.